Promueve Sinaloa presenta Tabala Esta comunidad se localiza en el municipio de Culiacán, a 53 kilómetros al sureste de la ciudad capital de Culiacán, Sinaloa. Tabala cuenta con 855 habitantes, quienes se dedican a la pesca, agricultura y a la cacería. Tabala significa en la lengua náhuatl, lugar donde abundan los tabachines. Tabala es un antiguo asentamiento indígena. Fue alcaldía cabecera del mismo nombre en la municipalidad de Quilá, distrito de Culiacán, en 1852. No tuvo celadurías. Este pueblo hoy tiene rango de comisaría en la sindicatura de San Lorenzo. Los invitamos pues a ver este video, no sin antes pedirles su apoyo, suscribiéndose al canal, lo cual no cuesta nada. Por su atención, muchas gracias. 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 Tabala Pansin papeleja Panamankin paharotapasteleja Käy en talon puolella, kun nämä herratain Teitän, teitän puolella Teitän, teitän, teitän puolella que he visto un pueblo acompañado en la descripción del centro del mundo Gracias por ver el video Vamos a enseñar. ¡Suscríbete al canal! Gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!